Gracias, señor Buenaventura. Usted ha contestado como ha podido a esas preguntas, que yo entiendo que la mayor parte de las veces, pues, eludiendo hábilmente esas preguntas que en la mayoría de los casos eran preguntas evidentes que relacionan a Ferrovial, los pagos de Ferrovial con obras dadas a Ferrovial y que pasaban esas comisiones a través del Palado de la Música. A lo largo de estos días han sido muchas las comparecientes que han pasado por esta comisión relacionados con el expolio del Palado de la Música. Pero hoy hemos podido tener una idea exacta en su comparecencia de lo que suponía integrar esa élite de oro, esa élite de los negocios de altos vuelos, llamado Palado de la Música. El interés de Ferrovial, supongo que como el de muchas otras empresas, era el de estar y pertenecer incluso a llegar a ser el miembro de honor y garantizar mediante las entradas a ese concierto inaugural el acceso de los directivos de Ferrovial a los dirigentes políticos, a los dirigentes que podían tener acceso a tomar decisiones, a decisiones que podían otorgar obras a muchas empresas como Ferrovial, que estaban patronos. Naturalmente, usted ha contestado que todo esto no tenía nada que ver con la obra pública, que a Ferrovial ese, perdón, ese palco de honor, ese estar, ser el miembro de honor un año, el estar en el patronato, pues no tenía nada que ver con la concesión de obra pública, aunque todos los documentos que se le han puesto a la vista, todos los documentos que se han sacado del Palau, hacen coincidir con las obras concedidas a Ferrovial, hacen coincidir los momentos de los pagos y las cantidades con comisiones por las obras. Mire, en estos días de fútbol, permítame una comparación, y en este caso futbolística, el Palau de la Música parece ser que era una sucursal del palco del Real Madrid. Tanto se ha hablado de los negocios que se han hecho en el Palau y en el palco del Real Madrid, que era lo mismo. O sea, son centros de poder donde acuden las élites, donde acuden las élites económicas, con las élites políticas, y ahí hay una reunión donde se cuece todo, donde se cuece qué obras se van a hacer, qué comisiones se van a repartir, cómo se va a organizar, y eso es lo que a nuestro entender, a dónde va a ir a parar el dinero de esas comisiones, y eso es a nuestro entender, al entender de Ciutadans, lo que ha pasado con el Palau. Desde esta comisión, de todas maneras, que está para delimitar o aclarar responsabilidades políticas a cómo es que ha pasado esto y por qué ha podido suceder esto, se han de sacar unas pautas de actuación para el futuro, éticas en lo público y en lo privado, y intentar que no vuelva a suceder nunca jamás. Por todo ello, nosotros ya estamos al final de esta comisión y estamos casi todos sacando conclusiones. Y esperamos, en esto coincidiremos todos, que esto no se puede volver a repetir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Buenaventura. Muchas gracias, señor de Rivera.